ok amigos pues bueno andamos comprando estas dos chuladas de cámaras lo que viene siendo la nueva nikon la nueva canon perdón que soy más nikon la canon 50 m y la sony 3 y tú puedes ver cuál tiene menos rolling shoulder que es este movimiento que tiene más movimiento a pesar de que las 6400 no tiene estabilizador estabiliza mucho más que la que la canon se alcanza a ver la imagen ok saludos gracias